¿Me puede leer alguno de los mensajes que ya llegaron aquí a amigos de la FM Nueva Argentina? Pero cómo no. El Facebook, si quieren mandar mensajes, manden. Perfecto. Alicia Yunes dice, buenas tardes chicos de atardeceres, les deseo un muy lindo programa, gracias por estar. A usted Alicia, que siempre está ahí también. Olguita Maccheroni nos dice, saludos. Bien. Isabel Ortiz, bueno, pará. Muy buenas tardes amigos, no, porque no puedo, lentes y coso, tapabocas me complica. Bien. Muy buenas tardes amigos de Nueva Argentina, gracias por la compañía. Isabel Ortiz. Bien Isabel. Yo no voy a ser como Chavi que inventa mensajes. No, no, eso me dio bastante complicado. Y usted también. Se complicaron los mensajes. Aparte son muy obvios, son muy obvios, los dos que se autoelogian. Beatriz Luquez dice, muy buenas tardes, listas para escuchar el programa, le mando besos a Cari y a ustedes. Cari, un beso para vos, te mando Beatriz. Bien Beatriz, gracias por estar por ahí. Cristina Videgarayn. Hola chicos, los escucho. Videgarayn. No, Videgarayn. No, Videgarayn. Cristina, ¿cómo se pronuncia? ¿Le meto acento o no le meto acento? No, es Cristina Videgarayn. Videgarayn. No, no. Porque la boda que termina en NS o vocal se acentúa. No, no. Tomate, es una respuesta bien de docente. Ahora nos va a mandar un mensaje diciendo que se pronuncia bien como dice Víctor. Que tengo razón yo, claro. Y qué mal una docente pronunciando tan mal. Cristina, esperamos tu mensaje, que me saque un poquito de este lugar, que me está poniendo el conductor hoy. Bien. Y Nancy Davies, ¿está bien dicho? Davies, me gustó. Buenas tardes y buen programa. Gracias Nancy. Una genial. Bueno, estaría bueno que algún hombre escuche y mande un mensaje. Y lo que pasa es que entre usted y Chavi copan todo el público femenino. No, Uriel, Uriel. Usted sabe, esto es muy loco lo que pasa. A ver. Que las fotos con usted tienen algunos me gusta. Ay, qué lindo. Pero las fotos con Uriel, estoy hablando de... Es la generación Z. ¿Entendés? Yo lo pongo siempre, viste como la foto que se corre recién usted. Sí. Uriel saca la foto y sale primero. Y yo siempre le fondo, tranqui, viste. Y Uriel es el personaje del programa que más me gusta tiene en las fotos que sacamos en nuestros perfiles. Mirá vos, te haces la estadística. No. Bueno, pero también vamos a lo generacional. Usted me habla del Instagram. Digo, Uri tiene un público ahí en Instagram. Es un influencer, ya lo hablamos. Claro, ya lo hablábamos. Estamos después de veniguada por una cuestión generacional y después venimos nosotros, los señores mayores. Bien. Al cual incluyo a usted y a Xavi, yo no me considero dentro de ese grupo. Mira, a meses. A meses. A meses. A meses. Entonces, lindo, lindo sistema. Me gustó, me gustó cómo trabajamos. Igual, ¿cómo se extrañan esos espacios? Dígame que no. Yo creo que Uriel trabajó mal y creo que Xavi trabajó mal. A Xavi ahí lo banco. No. Porque está complicado el compañero. ¿Cuánto duró el video que grabamos? Si ustedes pueden pasar, pasen. Atardeceres 88.5 FM en Instagram, en Facebook, en nuestra página de Facebook, está publicado el video. Entonces, véanlo y ustedes van a saber entender porque la compañera da el mensaje final, pero no era la idea del guión. Bueno, entonces, Xavi, no se podía haber tomado 30 segundos. ¿Cuánto estuvimos persiguiendo a Uriel Luque para que grabe? Bueno, tenía problemitas técnicos, Luque, por lo que me... Señora, es un celular. Un celular... No se meta con la criatura. No, no, no. No se meta con la criatura. Usted, me parece que es una malcriadora serial. Claro, bueno, podría ser mi hijo. Pero no, con Xavi también. Es una malcriadora serial. Xavi está en un sector de mucho fuerza. Está bien que lo haya hecho con sus hijos, no le podemos ir a nada. A la hora que lo haga con los compañeros del trabajo. La verdad es que no da, ¿eh? Compresión no trabaja nadie bien. Se lo digo así. ¿Cómo? Compresión nadie trabaja bien. Señora, usted me pidió... Si usted hostiga... Usted me pidió, haga esto. Se lo mandé en tiempo y forma. Muy bien. Porque aparte era un video de 10 segundos, le quiero contar a la gente. Cristina nos está aclarando. Pará porque esto es importante. Sigue lo mismo. Va sin acento. Cristina, entonces, ahí nos escribió. Cristina, es Videgarayn. Diga, a ver, mandanos un mensaje. Es como dice Víctor, es como dice... Es Videgarayn. No, es Videgarayn. Por favor. Cristina, esperamos tu resolución porque esto es muy importante para nosotros. Si no, lo terminamos en un piedra, papel o tijera. A ver, ¿qué quiere decir? No, no, encima vamos a romper todo el estudio en el día que ve. No, no, tranquilizate. No me volés las cosas. Van a voler a Sisi, al Pepe, ¿no? Claro. No, lo podemos solucionar con Cristina que nos aclare. Es un toque. Entonces, bueno, una polémica que no es tan polémica. Pensé que iba a ser polémica y ya vamos a las tres de la semana. Empecemos. Porque con usted hablo demasiado. Bueno, le pido perdón. A ver... Mira, es vasco francés. Nos va aclarando de a poquito, pero nos dejás con la intriga. Me matás el vasco francés. Desconozco, Cristina. Por favor, vecinos. Es como dice Víctor. Acá creo que voy a perder. Víde Garán. Porque me parece que la acentuación en estos lugares del mundo son distintas. Así que me parece que estoy perdiendo, pero voy a esperar la confirmación de Cristina. No, no te puedo dar la mano, lo siento. Ah, verdad. Pero está grabado. Te juego. Te juego. ¿Usted trajo las berenjenas? Obvio, le traje. ¿Las trajo? Sí, como que no, las dejé previo atrás. No, yo lo voy a decir en el programa. Sí, te lo voy a denunciar. Te lo voy a denunciar el postre. Escuchá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cari? Vamos a jugar alguna de las cervecitas que tiene usted en el freezer de su casa. Porque, señora, tenía como 10 packs. Señora. Culpa suya, se la tomó todo ese día. No, no, yo no tomé ese día. No tomé. Vamos a jugar un vino cuando nos podamos juntar y hagamos un asado. El que pierde lleva el vino. Es Videgarain. ¿Y usted qué dice? Videgarain. Habla bien, por favor. Videgarain. Cristina, por favor, es importante para nosotros. Bueno, una polémica que no creí que iba a ser, que iba a ser una polémica y no lo fue. Antes de venir a la radio me hice una taza de té con mucho azúcar, que me gusta, con galletitas de agua rotas. Adentro del té. Claro, que voy sumando cada dos o tres y voy comiendo con la cuchara, con la taza ahí porque se chorrea. Y para mí es un manjar que vengo comiendo de chiquito, con las galletitas maico. Sí. Ahí se nota su edad, ¿eh? Bien. Galletitas maico de agua. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y es un manjar para mí. De vez en cuando me hago, a la tarde, a la mañana, a la madrugada, según el horario. O sea, esos placeres. Es un placer, es un manjar. No sé, el que no lo tiene o no lo disfruta como es un manjar, me da pena por esa persona. No se lo pierde, ¿no? Sí. Entonces puse, vengan de a uno. Caretas. ¿Entendés? Es puri. Y al final empezaron a aparecer gente que me mandó mensaje de audio y comentó la publicación y todo. Me contestó la historia de WhatsApp, todas esas cosas, diciendo, la verdad que sí, Víctor, es un manjar. Pero un montón, ¿eh? Un montón. Nadie todavía salió diciendo... Diciendo, le que asco. Es una porquería. Pero son esas cosas que nos llevan a un lugar. ¿A usted le gustan o no? Sí. Igual te cambio el té por el mate cocido. No, señora, pero eso es otra cosa. Te cambio el té por el mate cocido. Es lo mismo que la gente que le pone levadura a la torta frita. En polvo. No es torta frita, eso. No. No es torta frita. La torta frita es harina, agua, sal y grasa. Aprendí a hacer torta fritas y es así como usted dice. Por favor. No lleva levadura. Aquí en la China, ¿eh? Bueno, en la China hará de otra manera. No, vayamos a la China igual. No. No va a dudas. Sí. Por la duda... Le ponen un toque de murciélago. Andan virujeos. Escuche una cosa, Karina. ¿Usted le gusta la taza grande de té bien dulce con galletitas de agua e ir comiéndolas con la cuchara? No, para... Igual hay como... Sí o no, señorita. Hay un tiempo porque... No la moja, la rompe adentro y la va comiendo. ¿Nunca lo hizo? Ah, por favor, porque era su último día en el programa. Hay una cantidad de galletitas que hay que poner. Tres. Porque el humedecimiento que tiene que tener esa galletita no es cualquiera. No es ni muy seco ni es muy mojado. Te respeto. Te respeto. Las travietas nunca. ¿Cómo? Porque la travieta nunca, porque tiene mucho globito. Y se te llena de como... Oscar Giuliano, esta publicidad se la cobra a Constanza Gel. Bien. Yo estoy nombrando marcas que no existen. Maico. Maico existe, discúlpeme. El chino la vende. ¿Hay recititas de agua Maico? Hay Maico. Sí. Hay celestias, hay de salvado, hay sin sal. Sí. Yo le compro a mi mamá las Maico. Pero el chino la trae a otro mundo. Bueno, no sé. Porque yo no voy a supermercados. Yo, a mí chino que está acá a dos cuadras, trae Maico. Después le voy a sacar una foto de las Maico y se la voy a matar. Usted no diga que está a dos cuadras haciéndose la del barrio. Porque usted está del otro lado de la frontera. Estoy del otro lado de la frontera, pero son dos cuadras. No sé por qué sigue el programa. No entiendo. No, entiendo. No diga eso porque me echan mi vida por la gorda. Porque laburo ni tú saingo. Militos ni tú saingo. Vivo ni tú saingo. Mi corazón está ni tú saingo. En ese territorio hostil. Ahora no. No, el momento. Estamos con los pibes en cuarentenado adentro. La tengo que vender con los pibes, que no es mala idea. Pero bueno. Es que hay casas que se venden con electrodomésticos. Amobladas y con hijos. Exacto. Es buena. Usted la mete con hijos y por ahí... Hoy es un día en que la vendería con hijos. Señora. Sí. Se lo digo así. Se lo digo así. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Un poquito más alto, Cari, nada más. Si se puede. ¿Quién habla? Hola. ¿Se escucha? Sí. Ahora la escucho perfecto. Ah, ¿qué tal? Habla Cristina Videgaray. Cristina Videgaray en el municipio, ¿cómo que no se enteraron? No, 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 no me enteré. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿En qué lugar? Ah, mirá vos, mirá vos. Cristina, entonces Videgaray. Sí, sí. Y aparte de Salajelpi también estoy. Bien, bien. Entonces Videgaray en su apellido. Soy Videgaray, no es Videgaray, sí. Ay, Dios. Pero siempre te saludé cuando escribías Videgaray. Siempre, porque estaba muy serio. Buenas tardes. Impresionante, gracias Cristina. Cristina, yo trabajo en el municipio también, así que en cuanto podamos tomar un mate lo vamos a compartir porque, nada, me hiciste pasar un grato momento. No hay problema. Cuando quieras. Cuídate mucho y quedate en casa. Bueno, un beso grande, chau, chau. Chau, un abrazo, Cristina. Videgaray. ¿Qué se siente? Perder, perder, un perdedor. Dámelo. Soy un perdedor. Perfecto, me encanta. ¿Y qué debo? Nada. Un vino, un vino, un vino, un vino. No, no, si no quisiste dar la mano. No podemos darnos la mano, estamos acuarentenados a un metro de distancia. Es verdad. Qué feo. Bueno, ahí está, una resolución rápida de una apuesta. No, me encantó, aparte que se preocupó en darme la razón para, digo, dejar de mitificar este lugar en el que me estaba poniendo. Qué lástima. Si es que no puedo hacer el programa ya. Bueno, sigamos igual, sigamos porque me siento bien. Cerramos paréntesis. Gracias, Cristina, de todo corazón, por estar ahí.